Toda Libia está ahora en calma y la capital vuelve a ser segura, aseguraba esta madrugada el hijo del coronel Gaddafi. Pero pese a que el régimen solo reconoce altercados aislados en Misurati Benghazi que atribuye a terroristas de Al Qaeda, las noticias que llegan del país dicen lo contrario. Y las pocas imágenes que recibimos de la capital muestran nuevos enfrentamientos. La cadena de noticias al-Yasira informa de más tiroteos en las calles de Trípoli, después de que ayer el líder libio decidiera abrir sus depósitos de armas para reforzar a sus seguidores y de que una manifestación en su contra fuera reprimida a tiros. Los choques se habrían repetido durante la noche en algunos barrios. Noticias e imágenes similares llegan de Tajura o de Zagüilla, donde parece estar librándose una dura batalla por el control entre las fuerzas leales a Gaddafi y la oposición. Que afirma haberse hecho con el apoyo de algunos militares. Altos mandos del ejército habrían instado incluso a sus compañeros a sublevarse y marchar hacia Trípoli contra el régimen. Ante las presiones de la comunidad internacional, Gaddafi Hijo ha admitido que varias localidades han sido bombardeadas, pero ha desafiado a los observadores a probar las acusaciones de masacre. Según él, responden a una campaña mediática de exageraciones contra el régimen. Y se ha mostrado dispuesto a negociar un alto el fuego con los rebeldes.